Un incendio vehicular registrado en la carrera 36 con calle 18 bis del barrio La Victoria de Baydupar está siendo investigado por las autoridades competentes ya que el automotor Mazda estalló de manera repentina y luego se prendió en llamas. CNC Noticias Baydupar conoció que al frente del lugar donde se encontraba el automotor estacionado iba a ser inaugurada una piñatería y supuestamente al interior del vehículo transportaban una pipeta de helio. No obstante aún no se puede determinar la causa de este incidente que dejó una persona herida. El cuerpo de bomberos de Baydupar se trasladaron hasta el lugar y sofocaron la conflagración. El vehículo quedó completamente incinerado.